Miro a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son Cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas Unos que viven mejor, porque usan el afecto como el primer valor Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida Solo quiero regalar un trocito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí, en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo Y también lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Somos un trozo de amor, como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas Unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son Otros luchan su trozo y otros lloran su horror, que somos solo personas Solo quiero regalar un trocito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí, en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo Y también lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Lo que tú puedes dar Lo que tú puedes dar Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo Y también lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Lo que tú puedes dar Ha, ha, ha